¡Y ahí vamos! ¡Tenemos... ¡Sol! ¡Estamos preparándonos todos que... ...puedan ni siquiera que la mañana! ¡Comenzamos! ¡Y arriba para los cachecos! ¡Vamos, los solos! ¡Vamos! ¡Comenzamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Hola! ¿Qué tal gente bonita? Ya son las 12 de la noche, estamos en el rancho el deseado, estamos cargando los toros que nos van a jugar en los juegos. Si no estamos muy orgánicos, estamos en el rancho, principalmente en Camarraba, llevar la comida que nos van a echar los toros para mañana acabando la jugada. Y pues que más, prepararlos para estar listos. Saludos, nos vemos en el templo supremo. Saludos, nos vemos en el templo. 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 Saludos, aquí estamos en el templo. Saludos, amigos. Saludos a tu amigo Roberto Bravo, en la puerta de Jaripeos. Quiero mandar un cordial saludo para toda la gente que sigue Jaripeos Supremo. Y hoy nos encontramos en la ciudad de Jaripeos, en el estado de Michoacán, en la zona de Huacatera. Nuevo Ciroto, Michoacán. Por aquí, puro a Maki Pino Tereric. Puro a Maki Pino Tereric. La ciudad de Jaripeos. Vamos a ver. Llega a Maki Pino Tereric. Saludos, saludos. ¡Suscríbete! 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 El Corrión contra el último cartucho Levanta la mano el ganadero Dice no, está por la jocera ¡Venga! ¡Viste, viste, 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 viste. ¡Viste, viste, 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 Véngase el deseado, por favor Véngase, es el ingeniero Sí, estoy bien, bolillo Y allí está Regálele otra a Diana, muchachos Eso se las paga Fernando y el bolillo Sí, señores El deseado La Diana, muchachos No viste nada Nada, grite, grite Acá atrás Mario de Colimán Pidiendo distancia Cómense una cerveza Acá no se la brinco Cuidado, fuerza Pegó el brinco, señor Lo agarró, lo alcanzó a agarrar Agárrese, agárrese, muchachos Allá Mario, Mario, Mario Regálame el aplauso Para que no vaya Mario, era tuyo Lo tenés en la bolsa No se la brinco No se la brinco No se la brinco Ya con mucha tierra Ahí que viene Gracias De nada más Es la palomilla De los huevos De los huevos Cuatro Cuando la pista Es el toro de presencia Desde el cerrito Municipio de Colimán Ahí le viene Le va a venir a la vuelta Muy buena pista Ahí está el grande De la base Está soportando La jugada es gigantesca Porra de grande De la base Está golpeado Esperamos que no llegue a mayor Oficio Pero no llegó a mayor Ocho Ocho de espada Ya ganó con el gordito Pónganse chingones viejo Cuando ganen Antes hacíamos un concurso De piedra la cantando A veces por acá Tenemos un buen talento Que está sentado El día de El día de La festividad La mano al que quiere pedir La canción cantando ¿Dónde? ¿Quién se quiere cantar Una colabar? Ya le tomó mucho La cerveza fría ¿Cómo Fernando? Dígame Los de Barra de San Juan Están bien puestos Están bien alborotados Y alegres Y para que se motiven Eso es todo El barrio respalda La joya verde Ya casi estamos firmando El contrato Riquita Junior Ven acá Hay varias Nada hay que decir eso Pablo En el quinto sale Atención señores La suerte es loca Y acu... Hermano Cebaristo Tenía esa ripa Dígame Me lo mandaron Que me mando Lo mandaron Que me mandaron Que me mandaron Te lo juro Este es el gato Guadalupe, su cliente está en el piso, los pisos, los pisos, los médicos, los médicos, por favor, está pisado el muchacho, está pisado. El gato Guadalupe 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 El gato Guadalupe